La celebración del Día Nacional del Panadero y el Pastelero Colombiano es un espacio para realizar un reconocimiento a su labor por ser un gremio importantísimo en el desarrollo de Tuluá y el centro del Valle del Cauca. Es por eso que FENALCO, capítulo Tuluá, estará realizando una actividad en el Parque del Aguadua el próximo 17 de julio del 2016 desde la una de la tarde para el disfrute del gremio más dulce. Bueno, tenemos un día de celebración, ya las tarjetas de invitación fueron entregadas a las 200 panaderías que hay en la ciudad. Estamos hablando más o menos de 350 panaderos. Contamos con el apoyo fundamental de la industria de harinas Tuluá, que siempre durante los últimos años ha participado en el evento. Vamos a tener rifa, vamos a tener bingo, vamos a tener música, vamos a tener concursos. Vamos a tener un concurso que es muy interesante, que es a la torta mejor decorada y pan arte. Los panaderos son artistas, son personas que día a día nos llevan el sustento, sobre todo pienso yo en las horas de la mañana del desayuno. Entonces queremos hacer un gran homenaje, un homenaje muy bonito a un gremio que se lo merece y a un gremio que en los últimos años ha incrementado muchísimo en la ciudad de Tuluá. Además, en este evento se realizará una capacitación al gremio de los panaderos, pasteleros y afines, logrando el desarrollo de nuevos productos y temas administrativos. En la política que tenemos en FENALCO es que aparte de hacer un homenaje a los gremios, también los capacitamos. Es por ejemplo en la Feria de la Construcción y el Hogar que realizamos el 14 y el 15 de mayo en el Centro Comercial Tuluá, realizamos 19 capacitaciones a las personas del sector de la construcción. En el caso de los panaderos, las capacitaciones no van a ser el 17 de julio porque ese día vamos a hacer la celebración, pero antes del 31 de julio vamos a hacer dos capacitaciones para los panaderos en los temas que estamos definiendo en este momento. Algunos de los objetivos por los cuales se realiza este evento es de realizar un homenaje de agradecimiento y reconocimiento a la labor del gremio de los panaderos del Centro del Valle del Cauca, además de generar un espacio ideal para que las empresas afines incrementen la fidelización e intercambio comercial y muestra de nuevos productos y servicios del gremio de panaderos. La premiación es en efectivo, esto no tiene ningún valor la inscripción, es solamente que llamen aquí a FENALCO, se inscriban y la premiación será de 200 mil pesos tanto para panarte como para una torta mejor decorada.